Modo oscuro, encendido manual, apagamos, encendemos, máximo brillo, brillo medio, baja brillo, aumentas brillo, y luego aquí tenemos auto, tres horas, cinco horas y ocho horas, y modo radar, el foco, alumbra muchísimo. Vamos a ponerlo en tenue, bajamos brillo, aumentamos brillo, ya veis que muy bien, medio brillo, brillo a tope, y lo mismo, podemos ponerlo en auto, tres horas, cinco horas, ocho horas, y apagado. Modo radar, está tenue, y si te detesta movimiento, se alumbra a tope el brillo. Te quedas quieto, y se pone modo tenue. Modo cuatro horas, está muy bien. Modo, radar, radar. Muy buen, foco, cincuenta, vatios, led, IP65. Modo, radar, Chern Sterling,